Como una promesa eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, eres tú, así, así eres tú. Cantar mi esperanza eres tú, eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como un amor de brisa eres tú, eres tú, así eres tú. Eres tú, eres tú, como el agua de mi frente. Eres tú, eres tú, el fuego de mi hoguera, como mi poema eres tú, eres tú, eres tú, como el fuego de mi hoguera. Eres tú, eres tú, eres tú, como mi poema eres tú, eres tú, como una guitarra en la noche. Tu propio rizón te rompe eres tú, eres tú, como el agua de mi hoguera. Eres tú, el fuego de mi hoguera. Eres tú, el fuego de mi hoguera. Eres tú, el fuego de mi hoguera. ¡Gracias!